Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Me invirti unos de 55 Unos extraño Y saben que me regalan unos audífonos con esa compra Que esta en el dólar de 70 pesos Osea bien barato sale Y esa compu compro a mi cuñada ¿Vamos a la juega? Uhhh soy bacheador perro Y no me vas a hacer mi mierda perro maldito Ay que Dios Creo que ya puedo jugar Si es Pero mona Pero con esta Jajaja roll zas Por la que le pasa a la boca buncho Mirch shorts Eiring짜 Hey Dream bomb este ArcadTh Liv Con uno que me deje dinero ¿Qué le dejo? Menos hegas, porque hegas tienen poquitos Oh, la hija pobre Me cayeron El rico payaso no sabe donde se deja el dinero Es pendejo No, no sabe Si Hijo suyo Hijo suyo ¿Pueden comprar UAB? Tiro la feria No feria Espere mejor que hay No pensé que me llegara Lo compro yo Tome, me sobra eso Lo voy a tirar y vamos a ver hacia donde vamos La M440 pues no Aquí ve Vamos aquí Sí Ey, caen Caen en tercer piso De... De grande No, no hay nada ahí No, no, no Se fue Aquí cayó Sí, se fue, se fue Ojo de gala Hay un citable ahí ¿Ah? No hay nada Ey, vamos hacia allá abajo Vamos hacia allá abajo Vamos hacia allá abajo Vamos a buscar gente por allá mucho En un helicoptero allá Está llegado Se acaba por coronar Se tiró hacia abajo Se tiró hacia abajo Se tiró hacia abajo Se tiró hacia abajo Ya vemos Están dos ahí, Micho, ojo No lo veo No lo veo Tengo un abatido del primer piso ahora Lo veo Lo veo Lo veo ¿Dónde están? Mi punto Tengo gente conmigo Ey Ey, viste rico saber que se hizo a... Mano Ega ¿Qué onda? Es que... Es que... Es que traí veníamos viendo un maje Y yo no lo vi Un screen face ¿Así es pa? Si No sé... No sé... No sé... Ayuda, 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 ayuda 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 Ojo No hay uno aquí Qué educado Tengo abajo arriba, aquí Voy, voy, voy Marca, marca No hay uno aquí Sí No hay uno aquí No hay uno aquí Deja batida No hay uno aquí No hay uno aquí Uno me impactó Uno me impactó, ayuda Ayuda Sí, no lo veo No hay uno aquí Otro batido Vivo que allá atrás Donde venimos Donde venimos, tiraron cajas De donde venimos pidieron caja Esperamos ¿Qué pasó? Nos mataron Por payaso, porque por otra cosa no es Usted tiene una culpa A ver Matido uno Cuéntanos maldados Cuéntanos Por favor Buenas robadas Vean Me disparé Si, parece, se lo robé Pero si entraba Oh, rico Chao Ahí lo mató al perro Es que no hay A ver Arreglar Cochalo, cochalo Para que baje ya Hey, hey, compre UAB Hey Comprense el metro Es control, es control, vamos a control, vamos a control Lo veo Abatido En control, en el inverso Full control, full control Estoy en la control Segundo piso Abatido uno Abajo, abajo está Arriba gente también Ahí puso Entra, entra, me tunea Marcada, marcada, marcada Abatido uno Puta, nos tunearon, full man Si Buenas, no bajes mucho tu voz Estén juntos, estén juntos Vamos a entrar ahí Va todo uno aquí Va todo uno aquí Van a ir por sus armas ellos No seas payaso hombre Está suave No lo entendí Está uno No, 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 no No, no, no Uno por playa Está revivado Tenemos uno al frente Vamos a ir para atrás Vamos a ir para atrás Me cae Abatido yo Abatido uno Abatido uno en playa Abatido uno en playa Abatido uno en playa Los Abatido uno en playa Abatido uno en playa Abatido uno en playa Te lo mato, te lo mato Voy con el guardo Queda uno, queda uno, queda uno Dos son, dos son Ah papito Como se la hice papito Me lo tiro ahí como por mecos Arriba mecos Full crackeados Full tocado Ahí cayó uno detrás de nosotros Aquí estaba No se preocupe, no se preocupe Espérame, déjame me muero, déjame cubrirme Déjame cubrirme, déjame cubrirme Paja hacia otro ahí Michu, compra rico Voy, voy Compra uno Tome Que sale el otro, que sale el otro Tenemos zona señor, tenemos zona Ok, tenemos gente en prisión Se mueve Se mueve Tireme balas de Franco, porfa No tengo, papá Sí, tengo 32 En celeste, celeste Tiene, tiene, tiene Muerto Riveo Riveo Viene, 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 viene Viene, cae de uno 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 Do, do, vamos al otro lado Veo que está cae de más gente al otro lado Arriba, allá Arriba, allá Abatido Hombre, ataque y se lo tira Hombre, ataque y se lo tira No, se puede, no se puede Ahí están enfrente, en varios lugares Olvidando la gente Se fue a una zona Vamos a buscar el humo Dentro del humo está uno Dentro del humo Gordo, gordo En el humo está uno Te viva, te viva Ya vi, ya se iba a embustar ¿Qué crees? Ahí esto Ahí esto Vaya eso Solo uno, eh Dos Venga, muy winero Venga, vamos a acabar No, 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 no. No, no, no. No pasaban más de 5 metros separados. No te hacían, no, no. Son malos, son malos. Como mierda. Ni mató ninguno.